Esto es ilegal, esto es ilegal lo que están haciendo. ¿Qué te pasa? Oye, oye. Me abren, como lo pueden ver, no se alcanza a ver, no se alcanza a ver por completo. Me abren la puerta y me quitan el celular, en contra de mi voluntad. Ellos intentaron borrar estos videos. A la fuerza, no, toma las placas. Ey, ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. ¿Qué pedo? Sale el secretario de Seguridad Pública de Cholula, asustado, por supuesto, con una serie de mentiras verdaderamente absurdas. Responsabilizo al secretario de Seguridad Pública de Cholula y a la alcaldesa Paola Angón de cualquier cosa que me pueda suceder a mí o a mi amigo por alguna represalia posterior. Porque esto se hizo muy viral y entonces ahora estamos recibiendo presiones de distintos lados para no actuar. Ya basta de abusos de autoridad. Como muchos de ustedes, yo también fui víctima de los abusos y la represión del gobierno de San Pedro de Cholula. En medio de la noche fui interceptado y bajado por la fuerza de mi vehículo por unos uniformados que viajaban a bordo de una patrulla para después ser esposado, subido a esa patrulla y trasladado a otro punto en donde se encontraban más elementos uniformados y trabajadores del ayuntamiento. Quienes en todo momento me grabaron con sus teléfonos celulares cuando me encontraba esposado e ilegalmente retenido en contra de mi voluntad mientras me amenazaban con someterme a pruebas, entre ellas a la del alcohol, sin justificarme el por qué, ya que en el momento de la detención yo no me encontraba manejando. Y solo después de grabarme, me retiraron las esposas y procedieron a levantar una infracción, ni siquiera a mí, sino a mi acompañante por no llevar su licencia, no manejar con precaución y reversear 10 metros. ¡Ojo! No por ninguna otra cosa, ¿eh? Para después dejarnos ir. Seguro estos videos en donde estoy esposado y en una patrulla comenzarán a circular cuando lo crea conveniente la persona que mandó privarme de mi libertad. El uniformado que ilegalmente nos detuvo a mi acompañante y a mí argumentó que habíamos intercambiado de lugar, situación que ocurrió, pero no en el momento de la detención, sino antes, pues en la búsqueda de la ubicación al lugar al que nos dirigíamos, mi acompañante y yo decidimos intercambiar de lugar para facilitar la llegada a nuestro destino, ya que en dos ocasiones mi acompañante se confundió y por ese motivo me pidió que cambiáramos para que yo la guiara mientras consultaba la ruta señalada en la aplicación de celular. Y como nos habíamos pasado, entonces reverseamos, intercambiamos de lugar y justo cuando nos disponíamos a retomar la ruta que nos indicaba la aplicación, llegó la patrulla en sentido contrario, se nos puso de frente. Que además, por cierto, de acuerdo al reglamento de tránsito, la ley de vialidad y el código penal, cambiar de lugar no es una conducta que se contemple como infracción, falta administrativa o delito alguno, ¿eh? Tan es así que esto no se hizo constar en el documento oficial de la infracción. Y bueno, yo le contesté que en el momento en el que nos interceptó, mi vehículo no se encontraba en marcha y yo no me encontraba manejando, sino sentado en el lugar del copiloto. Entonces, sin causa alguna, me abrió la puerta, me quitó el cinturón, me bajó a la fuerza y sentí como me puso el pie para caer al piso. Después me levantaron y me esposaron. Cabe mencionar que en ningún momento opuse resistencia y solo me limité a pedir que se hiciera constar el abuso de autoridad del cual estaba siendo objeto por parte de estas autoridades corruptas y mentirosas. Como quien dice, me dieron mi vueltecita y advertencia para solo después entregarnos una infracción porque mi acompañante no llevaba su licencia de conducir en aquel momento. Hágame usted favor. A esto hemos llegado en Cholula, a que las autoridades quieran acallar amedrentando las voces críticas que señalamos los abusos de poder, los actos de corrupción y los altos niveles de inseguridad. ¡Ya basta! Y de una vez les digo que no nos van a espantar, ¿eh? Vamos a seguir alzando la voz contra la mala administración municipal de Cholula que no ha sido capaz de resolver los problemas. Quien sufra estos atropellos, cuente conmigo. Es momento de estar unidos para recuperar la tranquilidad y la esperanza. Ningún obstáculo es muy grande, ningún camino muy largo. Somos más fuertes que las adversidades.